Hola queridos amigos, en esta ocasión les traigo un truco que le ayudará a mantener su baño con un rico aroma natural y lo mejor es que su inodoro quedará siempre libre de manchas y de sucio y por si fuera poco, la receta saldrá muy barata así que no te pierdas este truco de hoy y mira el video completo porque hoy te enseñaremos como reutilizar la mascarilla que usamos a diario y así no la tendrás que arrojar a la basura, por lo contrario, le sacarás mucho más provecho El truco de hoy es muy simple Primero, toma una mascarilla Con la ayuda de una tijera, cortamos un lado de su elástico, ese que nos colocamos en las orejas Ahora cortamos un extremo de la mascarilla Fíjate bien para que lo hagas de la siguiente manera Ahora despegamos sus capas Lo que haremos es lo siguiente Tomaremos un limón y lo cortaremos a la mitad Utilizaremos medio limón Lo cortamos en cuatro pedazos y lo agregamos a la mascarilla El siguiente paso es agregar una cucharada de bicarbonato Esto ayudará a que nuestro inodoro se mantenga limpio las 24 horas del día Y lo mejor es que tendrá un rico aroma a limón Tomamos una cucharada y la agregamos junto al limón Me gustaría saber desde qué país estás viendo este video Así te enviaré un saludo en el video de mañana En esta ocasión el saludo de hoy va para Alfredo Abad desde Argentina A Julia Almonte en Perú y a José Fernando Pardo en Colombia Gracias a todos por ver y siempre compartir nuestros videos Ahora tomamos el elástico que habíamos cortado antes Y lo utilizaremos para hacer un nudo y cerrar la mascarilla con él Te debe quedar de esta manera Así lo utilizaremos en el tanque del inodoro Lo que ayudará a que se mantenga por mucho más tiempo Y que tu baño se quede totalmente limpio las 24 horas del día Y como te dije, también tendrá un rico aroma a limón Con este truco de hoy, no te tendrás que preocupar nunca más Por las manchas en tu inodoro Ahora quitamos la tapa del tanque del inodoro Y colocamos la mascarilla, enganchándola en el tubito del agua Dime si en tu país se conoce como inodoro, retrete, toilet o sanitario Déjame saber en los comentarios La primera vez es preferible que descargues luego de una hora Dime si conocías este truco o conocías algún otro Para mantener el inodoro limpio y el baño totalmente perfumado Déjame saber en los comentarios Si te gustó el video, no olvides darle like Y compártelo con la mayoría de tus amigos y familiares Ellos te lo van a agradecer Si llegaste hasta aquí, dame emojis de tres inodoros O las palabras limón en el baño Así sabré que viste el video completo Nos vemos en un nuevo video amigos Hasta luego, que Dios les bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!